hola nuevamente estoy con ustedes y ahora para presentarles un vídeo tutorial acerca de cómo eliminar su cuenta de facebook de manera definitiva y esto es a petición de un buen amigo que solicita cómo hacerle para eliminarla aquí hay dos procedimientos muy simples uno es suspender de manera indefinida y la otra eliminarla totalmente vamos a darle clic a este triangulito donde dice cuenta y nos vamos a la parte que dice configuración y privacidad aquí nuevamente le damos configuración aparece esta información esperamos un momento y sobre el lado izquierdo dice tu información de facebook damos clic aquí aparece esto y lo que nos interesa de todo esto es eliminar tu cuenta y tu información y le damos clic eliminar tu cuenta definitivamente y lo que yo les comentaba desactivar la cuenta para poder seguir usando messenger de manera indefinida y posteriormente lo podemos hacer pero nosotros lo que queremos es eliminar la cuenta de manera definitiva para confirmar que es nuestra cuenta nos va a pedir la contraseña y le damos continuar estás a punto de eliminar tu cuenta definitivamente si estás listo para hacerlo haz clic en eliminar cuenta lógicamente yo como no la quiero eliminar este tutorial es nada más para el amigo que solicitó que quiere eliminar su cuenta entonces hay que darle eliminar cuenta recalcando que mientras tanto toda la información que nosotros hemos enviado automáticamente seguirá siendo vista por nuestros amigos por nuestras amistades hasta que se elimine por completo